Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Con talleres de papiroflexia, interacción y contacto con la naturaleza, cientos de niños participaron en actividades enmarcadas en el décimo aniversario del Museo Histórico. Va a haber papiroflexia, va a haber acuarelas, van a conocer la historia de Melchor Ocampo, van a elaborar su acta de nacimiento y los que se quieran casar, también ya saber el compromiso de un acta de matrimonio, van a trabajar cerámica, entonces estamos escuchando precisamente una pequeña muestra de lo mucho que se realiza en cada museo michoacano. Conscientes de la falta de cultura que existe en la población para visitar los museos durante este festival de talleres educativos, se realizaron actividades que permitan a los niños disfrutar de los recorridos acompañados por sus padres. El porcentaje que nos visitan en el museo de niños es alrededor del 70%, pero la mayoría vienen acompañados de sus papás. La cultura de los museos no está muy fundamentada en los adultos, pero si podemos aprovechar actividades como estas, que acercamos a los niños y que los niños van a traer a sus papás, yo estoy segura que pronto toda la sociedad moreleana va a poder gozar, disfrutar y aprovechar todo lo que se enseña en los museos. Actividades lúdicas al público infantil, esto también está abierto a la posibilidad de que los adultos a través de los profesores se acerquen con nosotros porque de repente se quedan con la idea de que el museo es un sitio estático y que no está ofreciendo ninguna alternativa de conocimiento. Nosotros como red estamos conscientes que estamos reforzando las actividades que se dan en las aulas. Durante este evento celebrado en el portal Allende en el antiguo Palacio de Justicia, se les informó a los más de 150 niños que acudieron cómo celebrar el Día del Museo que se celebra el próximo 18 de mayo. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.